hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy paola castillo fisioterapeuta en reina madre sucursal metepec en el vídeo pasado les hablé sobre el masaje paracólico en los bebés si no lo viste te dejo el link para que no te lo pierdas el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la fisioterapia en niños con trisomía 21 o bien síndrome de down y vamos a ver qué es cuáles son las principales características en estos niños y en qué nos va a ayudar la fisioterapia y bueno qué es el síndrome de down el síndrome de down es una genopatía que se caracteriza por un cromosoma 21 extra es decir que el pequeño tendrá 47 cromosomas en lugar de 46 cromosomas que sería lo normal y cuáles son las principales características de estos niños la primera es que tienen ojos almendrados esto quiere decir un poquito rasgados la nariz es pequeña y generalmente plana la lengua suele ser más grande que su boca por lo cual existe un exceso de salivación otra característica es que son de estatura pequeña y tienen brazos y piernas pequeñas tienen un retraso en el crecimiento psicomotor y presentan alteraciones sensoriales ya sea que sientan más o menos que lo que normalmente deberíamos de sentir en qué nos va a ayudar la fisioterapia durante la sesión de fisioterapia realizaremos una valoración del neurodesarrollo esto con el objetivo de identificar en qué etapa del desarrollo psicomotor se encuentra tu pequeño cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades y respecto a esto poder trabajar todas las áreas del desarrollo como son motricidad gruesa motricidad fina lenguaje y las habilidades cognitivas para esto se les da a ustedes un programa de ejercicios en casa personalizado para que desde tu casa puedas ayudar a tu bebé a que logre hacer las cosas por sí mismo y así mejorar su calidad de vida espero les haya gustado este vídeo y recuerda si tienes o conoces algún niño con síndrome de down ven con nosotros para poder hacer un seguimiento adecuado de su neurodesarrollo en el siguiente vídeo les hablaré sobre la importancia del gateo en los bebés y les daré algunos ejercicios para estimularlo recuerda si te gustó este vídeo dale like déjanos tu comentario suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho